Y de la semántica, ya para el merengue, a la carta, dice así. Gracias, nos invitamos a que visiten radiopatías.com, también Facebook, Youtube, ahí los podemos encontrar. Gracias. Qué sorpresa, hoy temprano cuando miraba en el buzón, qué belleza, una carta resplandeciente apareció. Y mi cabeza se llenó de una dulce sensación, y tan dulce, tan dulce, me hizo sentir que algo dulce, muy dulce, tenía que decir. Y este merengue te escribí, era tu carta en ti, la esperaba por mí, la perfumaba por mí. Era tu carta en yo, la leí con mucha atención, y seré solo, no ser más, vamos a ver, hoy sí. Amor se escribe sin H, querido con Q, seguidas de una U, corazón se acentúa para que lo sepas por cierto, se escribe con Z. Me dices cosas favoritas, pero las más escritas que necesitas, un, no es la mejor, yo tengo la piel de redacción. Era tu carta al fin, la esperaba por mí, la perfumaba por mí. Era tu carta en yo, la leí con mucha atención, y seré solo, no ser más, vamos a ver, hoy sí. Escribir con minúscula un nombre propio es un error, mayúsculo, timonio propio Enviarme besos con el aprendizaje es un exceso y se ve muy mal Me dices cosas bonitas, todas las males brindas que necesitas Cursos de español, ortografía y relación Ok Damas y caballeros, aunque ustedes no lo crean, estamos bailando Y luego nos damos esta vuelta que es muy complejada Y luego haremos para ustedes el pasito peligroso Por eso es peligroso, porque luego nos estamos cayendo Ahora, reculando, vamos a para atrás Qué sorpresa, hoy te traigo cuando miraba en el buzón Qué belleza, una planta resplandeciente apareció Y mi cabeza Giro y girota llena de emoción Qué girando, girando de felicidad, mordia dentro de mí Se empezó a desatar un malestar estomacal Era tu carta al fin La esperada poni, la perfumada poni Era tu carta y yo la leí con mucha intención Y seré solo otra observación Me toca a ti, papá Yo no respeto a tu venta, perdón que me meta Pero es la más obrera de todo el planeta Quizá competiría en cuidar a su tía Y solo otra observación Y la última Y ya que estamos centrados en gastos Tu sintaxis también es un asqueador Pero no me lo tobes a par Te quiero ayudar, soy un servicio Solo quiero decirte muñeca Que te amo y te encuentro perfecta Te reitero de corazón Mi absoluta admiración Por ahora me despido Y quedo a tus pieses Rendido a tus pies ¿Qué? Espero que te haya servido Lo que aquí yo te he escribido Atencamente Graviel Hombre Escala 掌 NAVO proton 7 Muchas gracias De la distancia Gracias a ti Mucho así Gracias Muchas gracias Esc tabla